Chicos, chicas, a todos, yo soy Corones Desatados y esto aquí es Minecraft, nos encontramos al día de comandos, habéis llegado a 1500 likes y evidentemente os traigo aquí un vídeo de comandos, recordad que para el próximo vídeo de comandos hay que llegar a 1500 likes, el comando de hoy, bueno, en preparar este terrenito porque lo vamos a necesitar, sirve para cambiarte de bloque, para convertirte en bloque que tú quieras, vale, lo primero de todo ya sabéis como siempre, hive, tu nombre, en mi caso Corones Desatados, command, block, para sacar el comando bloque de comandos, nos venimos por aquí, aquí más o menos está bien, ponemos el comando que está en la información de este vídeo y nada, le damos caña, ahí está, que empiece a generar el comando a tope y boom, ya está, listo, perfecto, bueno, aquí nos ha dado estos dos objetos, de acuerdo, esta abuela de slime y esta otra cosilla, ¿de qué va? ¿cómo va esto? Bueno, esto va de que, si yo vengo por aquí, vale, el objeto que yo quiera, por ejemplo este aquí, le doy aquí y ahora mismo, si yo, a ver, si yo lo lanzo, ahí está, ahí está, ahí está, me he convertido en un melón, vale, así a lo gratis, un bloque de melón, que yo me podría, podría quitarme nada del inventario y me quedaría así y nadie pensaría que yo soy yo, yo soy un bloque de melón, yo no soy nadie, entonces es muy cachondo, de acuerdo, me ha gustado mucho, pero mucho, 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 bueno, mira, saltas con un bloque de melón, además, está muy cachondo y si quieres quitarlo, le das aquí, y ya está, lo lanzas con la Q, no es con SID ni nada, lo lanzas con la Q, a ver, Q, 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 ahí está, ahora soy un bloque de madera, y me piro por aquí, ti, 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 y ahora quiero ser, quiero darme también el poder para convertirme en otro bloque, no funciona con todos los bloques, bueno, ahí sí que me ha funcionado, ahí estoy, ahí estoy, me puedo meter aquí y más o menos doy el pego, como si nada, eso, el camuflaje, perfecto, vale, este es el comando, esto es, vale, vencéis, que tontería, no, que tontería, no, es que es una maravilla, vale, es que es súper cachondo, de acuerdo, yo estoy aquí escondido y nadie sabe que yo estoy aquí, yo soy totalmente un fantasma, soy un ente, soy nada, soy un bloque, un maldito bloque, entonces, es muy gracioso si quieres regalar a tus amigos, si lo pones un servidor, si lo pones donde lo pongas, de acuerdo, es muy cachondo, y nada, chicos, si os ha gustado, dadle a like, suscribiros, y nada, mañana más tiene mejor, hasta luego.